La nota de Emiliano Salinas Ay, bueno, luego luego echar frijoles Bicicletero Y Ludvika Paleta Que contamos que había un periodista en Estados Unidos Que se llama Frank Parlato Que tiene su página frankreport.com Que por cierto, ya todos los demás entraron a esa página Agarraron toda la información Así lavándome las manos Y ya hicieron sus videos Exacto Bueno, el caso es de que aquí contamos toda la información que había ahí Contamos de que el matrimonio Que él decía que el matrimonio de Ludvika y Emiliano Era un matrimonio abierto Que él era bisexual Que ella se metía con varios hombres según dijo Y todas estas historias Bueno, pues no había habido respuesta de nada Ay, Dios santo Pues ya hubo No, no, no Resulta que Ludvika se encuentra en Estambul Está Está filmando una película Ah, en Estambul Yo pensé que en stand-by En Estambul ¿En Estambul? ¿Todo qué dije? En Estambul Estambul, no Estambul Estambul, no Yo dije pues stand-by o Estambul Pues estaba allí Allá anda Miren, aquí está Miren, ahí está Ludvika El que está al ladito que es esa playera negra Es Emiliano Miren, aquí está Ludvika Ahí está revisando ahí donde estaba filmando Y todo el asunto Todo lo que veía Y la fregada Claro Bueno, pues estando ahí en Estambul Hicieron un video Pero un gif Más bien Dándose un beso Aquí está el beso de Judas Bueno, no un beso Un beso Dejémoslo en beso Entonces haz de cuenta que en el gif se ve así Mira ¡Ay, ahora ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ay, apenas se entiende! A ver, ¿qué es un gif? Empecemos por ahí Bueno, vamos a hacer el gif de Ludvika y Emiliano Una Dos Yo soy Ludvika Y yo Emiliano ¡Ay, brincos dieras! Pues entonces, ¿qué voy a hacer, la abuelita? Bueno, ya, tú eres Emiliano ¡Ay, hijita! Una Dos Tres ¡Ay, qué perras! Pues así estaba en este par, ¿no? A ver Y entonces Ludvika Miren Y entonces Ludvika Nada más puso la frase Te amo Y un corazón Con esto está diciendo que no es cierto Que pues ellos están felices, están contentos Ella lo está apoyando Sus relaciones de lo más normal, más tranquila y demás Bueno, eso dijo Ludvika Bueno, así acostumbran a ser Ya ves que hasta sacan a los hijos Los llevan por aquí, los llevan por allá Para callar boca, supuestamente Y al rato Pasan dos, tres meses Y la cruel y triste realidad Pues sí, pero ahorita ellos están en ese Enamorio Enamorio Que por cierto, también me enteré que este señor Frank Parlato El periodista Que es una persona que formó parte en algún momento de esto de Nesium Y se retiró cuando empezó a ver todas las cosas extrañas Entonces empezó a sacar información, a recabar, a recabar, a recabar Y por eso tiene tanta información como tan Tan de cerca y tan de lleno De todo lo que es esta secta Ah, sí, claro que sí Entonces está muy interesante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.